En el año 2012 recibí yo mi placa de espíritu progresivista, fue una emoción grande la que recibí, pues no la esperaba y pensaba que teníamos que esforzarnos por mantener esta organización y por mantenernos todos en contacto unos con otros. La vida en la escuela fue una experiencia extraordinaria para mí, yo no puedo pensar en mi niñez sin pensar en el colegio y pienso que eso me seguirá todo el resto de mi vida y me siento muy contenta cuando estoy junto con mis compañeros. Muchos preguntarán qué cosa es el espíritu progresivista, yo creo que es el amor que nos une y eso es lo que ha hecho que generaciones diferentes puedan trabajar y compartir en lo que es la Asociación de Activos Alumnos de la Progresiva. El espíritu progresivista representa las personas que trabajan y que nos esforzamos para que nuestro colegio siga en la memoria de todos los que aquí estamos en el exilio. Le damos gracias a todos los expresidentes que han querido y han aceptado trabajar con nosotros, le damos gracias a todas las personas que en realidad nos unen y que realmente no olvidamos lo que fue la inolvidable progresiva. Dios nos ampare, nos cuide y que por muchos años podamos dar entrega de este espíritu progresivista que realmente nos emociona cada vez que vemos una persona nueva que cada año lo recibe. Bendiciones para todos. Cuando yo recibí el espíritu progresivista fue un honor muy grande para mí porque vino de mis compañeros de toda la vida y de mi colegio al cual yo asistí por muchos años y fue una experiencia muy buena. Muchas bendiciones y muchas gracias. Mi esposo y yo hace unos años ganamos el premio al espíritu progresivista. A mí me sorprendió porque nunca me pareció que estábamos trabajando, sino que estábamos pasando un buen rato con los amigos en un grupo que conocíamos desde que éramos niños y que no queremos perder nunca la conexión que teníamos, el cariño y el espíritu progresivista. El día ese para mí fue doblemente emocionante porque fue cuando cumplí 50 años de haberme graduado del colegio y al mismo tiempo recibir ese premio que para mí en realidad la que tenía que dar el premio ese a los progresivistas fui yo. Porque una de las cosas, las bendiciones más grandes que yo he tenido en mi vida ha sido poder asistir al colegio. Hoy en día en realidad mis amistades, no, mi familia en este país son los compañeros míos de la progresiva. Así que no puedo decir más nada que fue, ya le digo, uno de los días más felices y más agradecidos de mi vida. En la ciudad de Cárdenas donde estaba el colegio previteriano La Progresiva, yo empecé desde los primeros grados y a través de los años La Progresiva fue sembrando en mí un espíritu progresivista que ya hoy después de tantos años sigue ese espíritu progresivista que yo me siento una vez de La Progresiva siempre de La Progresiva porque La Progresiva fue para nosotros una inspiración. Cada uno de los que pasamos por el colegio La Progresiva de Cárdenas se siente inspirado, amarnos unos a otros porque era un colegio donde se enseñaba a amar al prójimo y el servicio, el ministerio del servicio. No, para decirle simplemente a todos los progresivistas que me puedan ver que realmente lo que siento es sencillamente primero que nada darle gracias a Dios y decirle a cada uno que caramba que dichosos fuimos en estar en La Progresiva. No tuve nada que ver con escoger el colegio, fue mi familia por supuesto la que escogió el colegio para mí, pero si me hubieran dado la oportunidad de escoger el colegio, hubiera escogido a ese gran paraíso donde fuimos tan felices, donde tanto tiempo bonito pasamos y que rápido se nos fue todo el tiempo. Pero gracias a Dios nos quedan las amistades, nos quedan nuestros hermanos, nuestras hermanas. Qué bien me siento estando entre todos ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Hoy está siendo un día emocionante para mí. He trabajado durante un año como presidenta de los exalumnos. He estudiado en el colegio desde kindergarten hasta que me gradué. Fue la vida más feliz, sentí el amor de Cristo en mi corazón y todas las cosas que han pasado en mi vida han estado dirigidas por la vida y la orientación que allí recibí. Ha sido un momento muy alegre el recibir hoy el premio progresivista. Fue además de que me sentí muy feliz, fue una oportunidad, fue una gran satisfacción y fue sobre todo una sorpresa. He trabajado pero no creo que era la merecedora. Agradezco a todos los compañeros que me apoyaron, que trabajaron. Es un trabajo que no se puede hacer solo. Y he tenido además el apoyo de Cristo Jesús, que aprendí a usarlo y a conocerlo cuando estaba en mis años de estudiante en la progresiva y que ha seguido todos los días de mi vida. Me es muy grato tratar de expresar lo que siento sobre el espíritu progresivista, el premio que se da anualmente a alguna persona, que se lo merece. Es un premio que motiva, motiva por el trabajo que se ha hecho e incita a trabajar más y más duro. Creo que en la progresiva existen varias cosas que son hermosas. Una, por ejemplo, es el espíritu de lo que fue la progresiva, que es ese famoso, una vez de la progresiva, siempre de la progresiva. Es algo del pasado, es algo bello. Pero el que más me gusta a mí no es solo pensar en el pasado, sino pensar en el futuro. Soñar, actuar, cooperar. Es el segundo punto de la progresiva, la segunda cosa que siempre hablamos de ella. Y es algo que trajo Mr. Wharton a la progresiva. Él hizo la progresiva a base de soñar, de actuar y de cooperar. Hoy en día tenemos que hacerlo con el colegio que está aquí en Miami, que es el predecesor del colegio, lo que va a hacer de nuevo en Cuba, la progresiva de Cuba. Pero hoy en día tenemos que seguir trabajando, basado en soñar, actuar y cooperar. Mucho agradezco esta oportunidad que me han dado. Y a todos aquellos que quieran en la vida soñar, actuar y cooperar, por favor, que lo hagan, que Dios lo recompensará. Muchas gracias.